Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí se pone un nuevo directo, un nuevo streaming, como podéis ver, un nuevo juego, una nueva aventura y qué pedazo de aventura la que tenemos hoy entre manos, amigos míos. Hoy tenemos una aventura, yo creo que con mayúsculas y, sin duda, una de las aventuras más grandes de la historia de los videojuegos. Por lo menos, del género acción, aventura, juego mainstream, podríamos decir, es uno de los grandísimos juegos de la historia de los videojuegos y más aún de los 2000 y en adelante, ¿no? Así que, bueno, estamos en Assassin's Creed 2, por si alguien no lo sabe o no reconoce un poco la interfaz, estamos en Assassin's Creed 2, título que salió, si no recuerdo mal, año 2010, 2009-2010, y que hacía de continuación casi directa de Assassin's Creed 1, que salió en el año 2007-2008 para las consolas de la anterior generación, Xbox 360, Playstation 4, PC, y que luego ha salido en 800 plataformas más, pero bueno, salió en aquellas. Y el caso es que... Hombre, Óscar, muchas gracias por el host, bienvenido seas, un placer tenerte por ahí, compi. El caso es, esta Assassin's Creed 2 mejora todo aquello que hacía único a Assassin's Creed 1, aquí lo tuvimos a Assassin's Creed 1 en el canal, vivimos la aventura de Altair Ibn Lahad durante todo su desarrollo, ¿no? Un juego con mayúsculas, que en su época fue rompedor, sin lugar a dudas, pero que a día de hoy cuando lo juegas, pues sí que tiene algunas mecánicas que ya se han quedado un poco anticuadas. Assassin's Creed 2 es un juego, a mi parecer, que si bien pasa el tiempo por él y el tiempo pasa por todo, ¿no? Y todo se queda un poquito más atrás. Assassin's Creed 2, sin duda alguna, permanece como uno de los juegos inmortales de la historia de los videojuegos, ¿no? Lo juegas cuando lo juegas, la historia de Ezio nos toca a todos, nos toca a todos, ¿no? Así que bueno, ¿dónde se sitúa la historia de Ezio? Si bien la historia de Altair Ibn Lahad, se situaba en la Tercera Cruzada, en Tierra Santa, por supuesto, entre las ciudades de Jerusalén, Damasco y Acre, y Masiab. Esta Assassin's Creed 2 nos lleva a la Italia renacentista, de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, para visitar las ciudades de Florencia, Venecia, Forli, si no recuerdo mal, y yo diría que Roma, al final. Así que, amigos míos, no os voy a dar más la vara. Y vamos a continuar con la saga Assassin's Creed, vamos a continuar con la historia de los asesinos. Así que bueno, con el MVL ando. Bueno, pues dale caña. Pélate ya, vago. Hoy, Sen, bienvenidos a SalDirecto, antes de nada. Bienvenido, Sen, amigo mío. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy la intención era irme a pelar, ¿vale? Hoy iba a ir a mi barbería de confianza, pero ha sucedido algo. Y es que hoy era fiesta. Hoy es fiesta nacional en España. Entonces, no he podido ir. Por lo tanto, y a razón de que tengo el pelo realmente alborotado, pues me he colocado esta gorrita. La gorrita para poder jugar tranquilamente sin estar todo el rato tocándome el flequillo, ¿no? No hay ponchos, pero hay capas. ¡Capas! Las capas, tío. Son muy bonitas las capas de este juego. Hay algunas espectaculares. Y bueno, mucha personalización para Ezio, que es algo que no tenía Tair. Muchísima personalización para Ezio, ropas, armaduras, un poco al estilo juego de rol. Así que, ojito. ¡Sony Ciusta! ¿Qué te cuentas? Bienvenido, Sony. ¿Qué tal todo? ¿Estáis listos? ¿Estáis ready? James Cameron, Avatar. El videojuego, trailer, en los extras. Historia. Sesión. Escribe tu nombre, Desmond. Eh, no. Eh, el... Setis. Continuamos en el presente, la historia de Desmond. Soy prisionero de guerra. Es una guerra que no sabía que existía. Que enfrenta dos grupos que no creía que existieran. Templarios y asesinos. El Animus me enseñó la verdad. Las cosas que he visto, las que he vivido. Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta maquia. Paren silencio el teléfono. Están usándola, o usándome, para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los Templarios los recogen para mantener su poder. Y si los Templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora, tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros Templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Hombre, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenido. Tenemos que irnos. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué andas? Ahora. Igual ahora funciona mejor. Ahora parece que va bien, ¿no? Mira, ahora va bien. Qué curioso, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? El primero también daba algún que otro problema, ¿eh? ¿Por qué pueden pasar estas cosas? Si alguno sabe de tema informático y demás. Denle una cerveza al que lo soluciono. ¿Quién ha hecho de reinicia? ¡Sony! ¡Sony! Amigo mío. Eres crack. Eres grande. Bueno, ahora podemos, yo creo, que ver esto con calma, ¿vale? Con calma. Mil gracias por la paciencia, ¿eh, chicos? Los problemas técnicos suceden. Y más en... Cuando estás en directo. Porque esto grabando, pues, vas probando y tal. Solo se puede jugar en tele de tubo. Como la Play 1. Ahí está la mamá de Ezio. ¡De nuevo! ¡De nuevo! Amor mío, estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron. Lo siento, ¿llego tarde? Dámelo a mí. ¡Giovanni! Mi amor, todo irá bien. Tú soy un auditor. Soy un combatente. Vamos. Lucha. Esto me hizo siempre mucha gracia. Lo de mover las manos y tal. El bebé ahí. Mover la mano armada. Y el bebé ahí. Escúchale. Tiene buenos pulmones. ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? Ezio. Ezio auditores de Florencia. Ahí está la bestia. El bicho. Por supuesto, el juego tiene sus años y, indudablemente, el tema gráfico ha quedado atrás. Se ha quedado muy atrás. Necesito un segundo. No hay tiempo, Desmond. Tenemos que irnos. Vale. Ahora quiero mirar... Bueno, para empezar, tengo que cambiar los controles de... En los botones en condiciones, ¿sabéis? Sí, me la he estado jugando ahí con lo de cambiar los gráficos. ¿A mí qué consola juegas? Estoy jugando en PC. Sergi. ¡Abre la puerta! Ahora mismo. Tenemos intrusos en el sector de investigación. Repito. Intrusos en el sector de investigación. ¡Cía, desde Desmond! ¡Sígueme! ¡Solicitamos recursos de todo el personal de seguridad disponible! Paredes de cristal. Molda. Parece que... Deberían haber... ¡Ahí están! ¡No dejas que escapen! Madre mía, tío. ¡Maldita sea! Oye, ¿cómo...? Venga, Desmond. ¡Vamos! O sea, es que no puedo correr... No puedo correr, tío, por alguna razón. ...conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo. Eres buena. Eso me han dicho. Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos piden. Cuidado. O sea, literalmente solo puedo ir andando. Tampoco me han explicado nada de movimiento y demás. Bueno, el sigilo. Ya estamos con el sigilo. Tío, lo de... Lo de los... Lo del no poder correrme tiene un poco loco, eh. A lo mejor es que no se puede, ¿sabéis? Pero... Me llama la atención mucho. No sé. Ya es que me lo planteo todo con este tipo de versiones de PC y tal que... A veces se... Se vuelven un poco locas. La sigo andando en plan, bueno. Mira. Esto no va conmigo, Lucy. ¡Vale! Así te harás daño, Desmond. El sigilo, amigos. Dale, Desmond. No, no. Pues correr no... No es factible. Tampoco me acuerdo bien de los... No me acuerdo bien de los controles del juego en su época, ¿sabéis? A este hemos ido directamente, Lucy. O sea, ni siquiera lo hemos evitado. Dios. Madre mía, Lucy. Madre mía, Lucy. Estás mamadísima, hermana. La verdad es que Desmond no se calla. Hay que decirlo. Vale. Vaya. Creí que esta tarjeta funcionaría. Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código. Espera. Mierda. Ah, venga. Está chetadísimo. Está en ultra instinto ya. El Desmond. Siempre hay algo. ¿Qué era eso que había en el ánimo? ¿El sujeto 16? ¿Edsy o Audi... ¿Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo. Por eso debemos salir de aquí. Vidic y los templarios solo eran parte del problema. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos. ¿A dónde? ¿Qué? Me hace mucha gracia porque no te explican nada de los controles. O sea, no sé si eso se puede... En plan, oye... No. En plan, no hay tutorial. Es como... Bueno, dale a botones. Es que le doy al... No sé cuál era el de contraatacar. Creo que era el R2, ¿verdad? El de contraatacar. Porque no funciona, tío. Igual no puedo, ¿sabéis? Que yo también me estoy flipando, ¿sabéis? ¡Hala! Al maletero. Al maletero, Assassin. Recuerdo que la Assassin's Creed 1 lo tuvimos que jugar con teclado y ratón. Porque con el mando iba terrible. Solo espero que no pase igual con esta Assassin's Creed 2. Porque con el teclado era bastante más coñazo. Me gusta más jugar este tipo de juegos con el mando, sin duda alguna. Gracias. Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero. Me ha encantado. Por aquí. ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? Hemos huido por una razón, Desmond. Me imagino. Necesitamos tu ayuda. ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Edén. Así lo revela el mapa que encontraste. Los demás asesinos... No sé, harán lo que puedan y donde puedan, pero... ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra. Los Templarios son muy poderosos. Y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte. A convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? No. No, ya me has visto en acción. No se me dan bien estas cosas. Además, tardaría meses. O incluso años. Gracias al ánimo y al efecto sangrado. No tiene por qué ser así. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más que eso. Por eso buscasteis a mi antepasado. Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Ezio? Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo lo que él aprendió. Absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de días. ¿Me has sacado de Abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Efectivamente. Así es. Hay más, pero ahora no tengo tiempo para explicártelo. Confía en mí, ¿vale? Vale, está bien. Dime qué tengo que hacer. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta. Lo siento, estoy algo sorprendida. Mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. Gracias. Bueno, es verdad. Es verdad, tú. Lo has conseguido. ¿Cuánto tiempo sin verte? Siete años por lo menos. Es increíble. Bueno, bienvenida de vuelta. Ah, este debe ser el célebre sujeto 17. Desmond Miles, ¿no es así? ¿Quién eres tú? Lo siento, ¿dónde están mis modales? Me llamo Son Hastings y ella es Rebecca Craig. Encantada, Desmond. En fin, me encanta charlar, pero me temo, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucid. Cuando quieras, lo pondremos en funcionamiento. Toma. Te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. Ok. Vale. Oye, que ordenador es más chulo, ¿no? Si, escucha. Quería decirte que gracias. Y que lo siento. ¿Que lo sientes? Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Abstergo. Pues solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya. Pero pasar por todo eso. Saber que los templarios siguen existiendo. Saber lo que planean. Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. Vale. Joder. Solo se puede hablar con Rebecca en un spot muy pequeñito. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya. El ánimos. Prefiero decir ánimos 2.0. Porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros. Pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. Vale. ¿Me puedo sentar ya? No. Tengo que ir a hablar con este. Que es un plasta. El son es un plasta tremendo. Son estos trastos. Estos trastos, Desmond. Estos trastos no son nada especial. Que va. Solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha. Así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretener. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención. Personas, lugares, acontecimientos. Él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond. Los que están ahí fuera. Haciendo el trabajo de verdad. Arriesgando su vida. Esas cosas. Buah, es que... Estampale la cabeza contra el teclado. Es que es... Buah, qué tonto es, eh. Es... Uf. Me pone nerviosísimo este men. Ala, adentro. Ánimos, amigos. ¿Cómo funciona esto? Ah, claro. Respira hondo. Ah. Venga ya, eres un blandengue. Sean. Vale. Allá vamos. Vale. Pues nada. Ya estamos en el ánimos, amigos míos. Se viene el mambo místico. Así es. Por fin. Qué ganas tenía. Las fases del mundo contemporáneo en Assassin's Creed no me suelen gustar. República de Florencia, 1476. Sin embargo, las... Las partes históricas son las que interesan, desde luego. Hola, Dropser. ¿Qué tal todo? Samosapos. He suscrito al canal de YouTube. Ahí está. Juntos hacia la victoria. ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? El honor. Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. Si no... ¡Deja de decir tonterías, idiota! Buenasera, Vieri. Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Pazzi encargaban el trabajo sucio a otros. ¡Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas! ¡Cobarde! ¿Tienes resolver tus propios asuntos? Bueno, aquí... ...con el asunto que tuvimos hace un rato. Bueno, bueno. Madre mía, Ezio. ¡Matable! ¡Qué pájaro! Las tira como cuchillos, Ezio. Vaya pedrada. Cosas de críos. Vence a los hombres de Vieri de Pazzi. Vale, no puedo cambiar entre... O sea, que tiene que ser una cosa de controles. Si me pega Crashers este juego, lo dejamos. Lo dejamos y... ...y jugamos otra cosa. ¿Sabéis? Tan fácil como eso. Bueno, le dan paliza. Les estamos dando aquí a los Pazzi. Madre mía, le... Madre Ezio, tío. Menudo... Mira, mira, mira. Me cago en... Mira, lo funde. Lo mata. Bueno, Federico lo dice como si... Como si esto fuese... Como si fuese una broma, ¿sabes? Una pelea callejera. En plan... No, bueno, a ver. ¿A cuántos te puedes cargar? Mira, a ese le ha roto la... Madre tú. Ese está muerto, eh. Ah, pues se ha levantado. De esa no se va a levantar. Madre tú. Menudas galletas. Bueno, mira, mira, mira. Ezio, tío. Ezio mata, eh. Toma. Tú también, ven aquí. Bueno, madre... Tío, cada vez que le das ese puñetazo en la nuez... Son duros, eh. Estos ya son más duros. Retroceder. Retroceder. El buen robo, eh. a... A mano armada. A ver. Es que... ¿Qué botón es? Claro. ¿Qué botón es, tío? ¿Qué botón es? Es que, claro, ahora te tienes que aprender qué botón son cada uno y tal. Porque no te dice pulsa R, ¿sabes? Mayúsculas. La verdad es que el juego está muy pensado para la consola. No. El más cagado de todos es Vieri. Sí, sí, sí. Por cierto, ¿estáis viendo ahí la insignia de los Medici? El blasón que hay en el edificio, el estandarte, es el blasón de los Medici. Madre mía, aquí el robo de florines a estos pobres muchachos que encima de palizas se llevan a su casa de regalo el robo de los florines que su madre había ahorrado para darles. Tremendo. Coge ahí, Ezio. Esa es, esa es. Venga. Bueno, ¿cuántos florines necesito, tío? ¿Todos? O sea, ¿todos los florines del mundo? Federico no parece satisfecho, en plano no. Go on. Unos cuantos más. A estos ya les he robado, ¿no? Mejor a... Mejor a estar forrado, ¿verdad? Sí. O sea, las mejoras se consiguen con dinerito. Cosas de críos. Vale, ahora tenemos que hablar aquí con... El amigo Francesco. Date prisa, Ezio. Cuanto antes acabemos con el médico, antes podremos dormir. Si vieras cómo quedó el otro, sigue a Federico hasta el médico. Vale, eso es... Eso. Uf, con el teclado es... Uf, es terrorífico, es terrorífico. Hombre, J, bienvenido, ¿qué tal? Hemos tenido un directo tremendamente accidentado. Bueno, tío, es que... Me va a dar mucha rabia, tío, con el... Me va a dar mucha rabia jugar con el teclado a este juego, tío. Hola, Víctor, ¿qué tal? De verdad, tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. ¡Fotiti! Médicos. ¡Fotiti! 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 Un par de sanguijuelas y como nuevo. Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. Sí. Preferiría que no nos cayera un sermón. ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia. Vale. Rivalidad fraterna. Gánale la carrera a Federico. Gracias por el host, chicos. Uno, dos, tres. ¡No! ¡No, Ezio! ¿Qué le ha reao, tú? Menos placas que le ha dado, tú. Por cierto, ¿creéis que si enchufo el mando de la Play lo reconocerá? No creo. Bueno, este momento es muy bonito de este juego. Es uno de los momentos más legendarios, sin duda alguna, de la historia de los videojuegos. No está mal la vida que llevamos, hermano. Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Ubisoft presenta... Ahí está. Asesinos Credo 2. Assassin's Creed 2. Con la basílica de Santa María de la Flor, Santa María de Ifiore, de fondo. Ya es suficiente. Es hora de volver a casa. Vamos. Espera. ¿Qué? Ezio. Deja dormir a Cristina. Ya habrán tiempo. ¡Ay, pájaro! ¡Qué pájaro! Es pajaroto, eh, el Ezio. Espero que pero... Ronda nocturna. Hace una visita sorpresa a la hermosa Cristina Vespuccio. Bueno, Cristina, amiga. Bueno, vamos a intentar poner el mando de la PlayStation 4. Bueno, vamos a intentar poner el mando de la PlayStation 4.